Genial de que todavía podemos irnos a conectarnos, más bien dicho. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 todo mundo, pues te permite hacer la distribución de manera directa, ¿no? Desde el distribuidor hacia los clientes, evitándonos todos los gastos intermediarios, pero podemos llegar al mismo tiempo a muchas más personas, ¿no? Anteriormente se tenía que hacer este trabajo lo que era de puerta en puerta, ¿no? Pero con el internet podemos estar aquí conectados y nos ponen desde dónde se conectan ustedes, pero tenemos personas de prácticamente de toda la república, ¿no? Desde el norte, ¿no? Hasta el sur, y esa es una de las maravillas de este negocio, ¿no? Que tú puedes estar conectando con muchísimas personas al mismo tiempo, así que la definición del social selling es el arte de generar ingresos mientras socializas, ¿no? O sea, ya sea de una manera física o de una manera virtual, y después de la pandemia yo creo que a todos nos quedó muchísimo más claro que si no tenemos un negocio que te permita generar ingresos, ¿no? En una plataforma digital, pues prácticamente tu negocio el día de hoy está en riesgo, ¿no? Muchos negocios se vieron afectados puesto que no tenían esta, una plataforma digital y simplemente dejaron de tener clientes y pues obviamente cerraron. Aquí tenemos a gente de Coahuila, tenemos por acá también a de Chihuahua, del centro del país, excelente. Entonces, es una de las maravillas de este negocio, ¿no? Que muy independientemente del lugar donde tú te encuentres, puedes conectar con muchísimas personas que también desean mejorar lo que es su calidad de vida, su estilo de vida, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros te ofrecemos, que tú tengas una plataforma digital, la cual te va a permitir a ti también distribuir los productos, ¿no? Y así poder generar un ingreso, ¿no? Pero qué tipo de producto, ¿no? O sea, realmente me conviene unirme a Oriflame, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Porque compañías de social selling, ¿no? O de venta directa, pues hay, hay muchas, ¿no? Son miles de empresas, ¿no? Las cuales han ido cambiando su modalidad porque se han dado cuenta de que tener el producto, ¿no? Físicamente, pues es muy caro tener el costo fijo de una tienda, los salarios, todos los gastos fijos que se generan, ¿no? Al tener un lugar físico, pues son muchísimos, ¿no? Y que a través del internet, tener este tipo de plataformas, pues lo hace mucho más accesible para todo mundo. Pero hay varias variables que nosotros tenemos que considerar para ver si nos estamos realmente uniendo a una buena empresa, ¿no? Y vamos a analizarlas ahorita, aquí rápidamente. Y la primera de ellas es la parte del origen, ¿no? Esta fue una de las cosas que a mí en realidad me enamoró de Oriflame, me llamó muchísimo la atención a mí cuando Esther me presenta el catálogo y me habla de que es una empresa europea, ¿no? Y que elabora todos sus productos a través de ingredientes naturales, toda la ética que hay detrás. Yo dije, guau, o sea, ¿de verdad esto importa? O sea, nunca me había detenido a pensar, ¿no? El impacto que tenía el ponerme una crema corporal o un shampoo o de los ingredientes tóxicos que pudiera tener un maquillaje, una fragancia, en fin, o sea, nunca me había puesto a pensar en eso. Y que nosotros al unirnos a Oriflame tengamos un, no sé, un acceso a un portafolio de productos básicos, ¿no? Que va desde un shampoo, un desodorante, fragancia, etcétera, vaya con esta calidad. La verdad es que a mí, dije yo, yo de aquí soy, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Entonces el que tengamos un producto sueco, ¿no? Nos habla de diferentes valores, Oriflame, además ya es una empresa establecida con más de 55 años de experiencia, pero el ser sueco me habla de que Suecia es el país confiable número uno, entonces te puedes dar cuenta de que las, todo lo que, el producto que nos presentan, las fórmulas, ellos traen otro, otro sentido, ¿no? En, en, ahora sí que en su ADN existe otra cosa que aquí en Latinoamérica no vemos, pero ellos todo tratan de hacerlo con, con excelencia, excelencia, con fabilidad, traer, traer a ti siempre el producto y no por nada poner el país número uno en la parte de lo que es con fabilidad. Ellos también tienen un valor muy, muy arraigado que es la parte de ser accesibles, ¿no? Ellos creen que, que todos tenemos que vivir la vida, vivir la vida por igual, ¿no? Y por, y algunas empresas, ¿no? Que nos, que nos hacen resaltar este valor, por ejemplo, H&M, ¿no? Que ellos tienen el, 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 el valor o el principio, ¿no? De traer la moda de las pasarelas de, de París, ¿verdad? De las, de la, la última moda, pero a un precio muy accesible. Skype fue una de las primeras compañías que trajo la telefonía gratuita, accesible para todo mundo, ¿no? Antes la línea de teléfonos carísima, ¿no? Cuando llegaba el recibo de teléfono te querías desmayar, ¿no? Bueno, ahí me acuerdo en casa, ¿no? ¿Qué dijo esto? Que no llegue el recibo del teléfono porque va a haber problemas, ¿no? Spotify, eh, lo hizo muy accesible, ¿no? Que todos pudiéramos tener acceso a la música que nos gusta sin tener que comprar todo el, todo el CD, ¿no? Como se hacía anteriormente, y de igual manera es Oriflame, ¿no? Ellos te quieren traer a ti lo mejor de la cosmética, los mejores ingredientes y todo por un precio muy accesible sin que tú tengas que estar pagando de más, ¿no? Ahora, el, el segundo factor, eh, de, de el cual nos distingue del resto de las compañías de venta directa, es que Oriflame, al, al Suez Sueco, pues, estamos hablando de que Suecia es el país más sustentable, eh, en, en el mundo, ¿no? Es el número uno en sustentabilidad, todas sus iniciativas las ponen muy por encima del resto de los demás países, y Oriflame, la verdad es que no se queda atrás, ellos tienen muchísimas iniciativas, si te diste cuenta, por ejemplo, ahorita en nuestra campaña 7, la línea que ya veníamos manejando de Love Nature, que es, es una línea biodegradable, eh, que se elabora con ingredientes naturales y exfoliantes naturales, que ya tenía el 50% del, del plástico, eh, reciclado en todos sus empaques, pues ahora estamos hablando que tienen de entre un 90 a un 100%, entonces siempre está buscando la manera de mejorarnos, ¿no? Porque siempre está viendo la manera de cómo podemos, eh, mejorar, cómo podemos seguir cuidando el planeta, y, y vaya, como te digo, ¿no? Eso ya lo traen en su ADN por el simple hecho de ser suecos, ellos están, están, traen, traen otro, otro chip insertado, ¿no? Eh, somos una empresa neutral en carbono, que quiere decir que cualquier desecho Oriflame lo está compensando de alguna manera, por ejemplo, al día de hoy se llevan más de siete millones de árboles plantados alrededor del mundo, aquí en México se plantaron, es, hizo un plantío de más de cuatro mil hectáreas en, en, en tres estados del sur, en, en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, si mal no, mal no recuerdo, todos nuestros productos son biodegradables, no quiere decir que después de su consumo no van a tener ningún impacto, lo que es en el medio ambiente, utilizamos plásticos reciclados, toda la energía, ¿no? De nuestras plantas proviene de fuentes renovables, en fin, tenemos ese, ese toque, ¿no? En todos nuestros, todos nuestros productos, desde la elección de los proveedores que nos van a estar proveyendo los, los ingredientes, en fin, o sea, Oriflame la verdad que se fija en todos los detalles porque ellos están muy, muy comprometidos, ¿no? Lo que es con toda la, toda forma de vida, ¿no? Desde el, los animales, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, a mí esa parte me encantó, dijo yo, mi, la marca actual que estoy consumiendo no me da eso, o sea, ni siquiera se preocupan por, por revelarte, ¿no? De esos ingredientes, ni de dónde obtienen, no de dónde los obtienen, ni absolutamente nada, entonces dije yo, un cambio de marca a mí me viene genial, ¿no? Ahora, en la cuestión del portafolio de, de productos, yo ahí me di cuenta que no estaba generando ninguna necesidad adicional, son productos que ya todos estamos utilizando en casa, que van desde el consumo básico, como te mencionaba ahorita, desde un shampoo, un desodorante, una pasta dental, tratamientos anti-edad, tenemos también una línea de, de, de bienestar físico y emocional, ahorita, por ejemplo, estamos agregando lo que es el nuevo integrante, ¿no? De lo que es probióticos, ¿no? La, la nueva línea de los probióticos, o sea, siempre está, eh, sacando los productos, ¿no? O sea, ahorita que estamos muy, eh, interesados en la cuestión de lo que es el sistema inmunológico, pues Oriflame siempre está a la vanguardia trayéndote ese tipo de, de, de productos, ¿no? Que sabemos que ahorita son tendencia de la parte del vernos y sentirnos bien, es, es prioridad para todos y después de la pandemia ahora, eh, entendemos mucho más esa parte. Entonces, no estamos generando ninguna necesidad adicional, simplemente yo con hacer un cambio de marca y recomendar a los demás resaltando el, pues ahora sí que todos los, los atributos que tiene la, la empresa, pues es muy, muy sencillo, ¿no? Que las demás personas también se puedan interesar. Algunos de los, de los estándares de, 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 de calidad que Oriflame utiliza, aquí te los, aquí te los mostramos, somos una empresa seria, ¿no? Que si te decimos que, que tienen ingredientes naturales y foliantes naturales, es porque así es, ¿no? Y cuentan con algún, con algún sello, con alguna certificación, con algún organismo que lo está, que lo está valando, aquí te comparto alguno, alguno de ellos, ¿no? Y adicionalmente, este, por simplemente por ser una empresa europea, en Europa se prohíben hasta más de mil seiscientos ingredientes tóxicos a elaborar un producto, a diferencia de en Estados Unidos que solamente se prohíben once, no estamos hablando que, que la diferencia es abismal y si ya si lo queremos comparar con Cofepris, pues nos estamos ahí, donde ahí, hijo, eso, pues la verdad solamente se prohíben cuatro. Constantemente, tú puedes ver en, en las noticias, en algún periódico, en alguna nota del, del internet que, que han sido retirados tales productos, ¿no? De, cosméticos, ya sea labiales o cremas corporales, de champús, eh, productos para niños, eh, eh, bloqueadores solares, etcétera, que se encuentran, ¿no? Que dentro de sus ingredientes puede contener algún ingrediente que te puede causar hasta cáncer, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, primero lo, lo sacan, lo, lo, lo lanzan al mercado, pero ya cuando hay alguna queja de algún tipo, entonces es cuando ya lo empiezan a retirar del mercado. Entonces, en, en Europa, pues, está todavía muchísimo más regulado de esta parte, y Oriflame adicionalmente prohíbe otra, otra lista de ingredientes que ellos consideran que no son seguros para, para utilizarlos, así que el simple hecho de hacer un cambio de marca te beneficia en, en tener la tranquilidad de que, pues, estás utilizando productos seguros para ti y, y toda tu familia sin estar afectando lo que es tu bolsillo. Y la mejor, una, una, una parte también muy buena, ¿no? Pues es que Oriflame no hace pruebas en animales, ¿no? Que eso me, me, me encantó todo, la, todas las pruebas que realiza sus productos son en, ahora sí que en humanos voluntarios o en métodos in vitro, pero nunca se daña, como te digo, ninguna forma de, de viva, ¿no? De ser vivo, ya sea el medio ambiente, los animales, etcétera. Entonces, si tú estás muy en pro del cuidado también de los animales, pues, esta es una, una línea que definitivamente te va a interesar, ¿no? Ahora, la tercera parte, ¿no? Para elegir una buena empresa de, de, de venta directa es la parte del plan de compensación, ¿no? O sea, qué es lo que nos está ofreciendo la empresa el, el día de hoy. Y no sé si tú te has, eh, eh, puesto averiguar, ¿no? Lo que conlleva el poner un negocio tradicional. Nosotros estamos invitando el día de hoy a que tú te conviertas en dueño de tu propio negocio, pero sin que tengas un riesgo de inversión. Y esto a veces como que nos cuesta un poquito de trabajo entender porque estamos acostumbrados al esquema tradicional. Estoy acostumbrado a que si quiero poner un negocio, eh, si quiero ganar más dinero y tengo un trabajo tradicional, pues, la única manera, pues, por un negocio, ¿no? Dices que, qué negocio ponemos, pero para ello hay que tener una fuerte inversión primeramente, eh, de, y que tú hagas una, una inversión no quiere decir que vas a recuperarla. Desafortunadamente, más del 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas aquí en México fracasa dentro de los primeros cinco años de vida, los primeros dos años, ¿no? Literal, ya puedes saber, sabernos si la empresa va a subsistir o no. Y la mayoría de ellas se queda simplemente con la deuda, pues, por todo el tiempo que les quede de, de, de pagarla, ¿no? Además de que es un alto riesgo, es difícil de expandir, si recuperas tu inversión no va a ser en un tiempo menor de, de, de cinco años. Entonces, el que, el que tengas un negocio no significa que, que vaya, que te esté yendo bien, ¿no? Necesariamente. Y con este tipo de, de, de oportunidades, ¿no? De al unirte tú, afiliarte a una empresa de venta directa, pues, nosotros le dejamos todas esas responsabilidades a lo que es la empresa, ¿no? Yo me, yo me uno a ti, yo voy a ser como que un, un representante, no voy a estar promoviendo tu marca, pero no, yo no tengo todas las responsabilidades como de un negocio, de un negocio típico tradicional. La única inversión que tengo que hacer es mi membresía, que son solamente ciento cuarenta y nueve pesos. Más me cuesta ir al, al cine con mi boleto de, de entrada y palomita, ¿no? Yo creo que es más, actualícenme cuánto cuesta el cine ahorita por ahí, pero creo que cuesta más. Si vas al Oxxo, yo creo que sales, pagas, pagas más. No tenemos gasto de, de, de manutención. Es muy fácil de expandir, así como aquí estamos conectados de, de muchos lugares de, de la república, tú de igual manera puedes tener, eh, sucursales en, en muchos lados. No requiere ni, ni requisitos, ni experiencia, ni estar de manera presente. Eh, es algo que ya todos hacemos y ya es con productos que además ya todos estamos utilizando, ¿no? Como te digo, no estás generando ninguna necesidad adicional, así que es un negocio prácticamente sin riesgo, ¿no? Es simplemente cámbiate de marca y empieza a compartir tu experiencia y a recomendar con otro, ¿no? Y así de esa manera tú vas a poder recibir ingresos, ¿no? Pero ahorita te voy a explicar cómo lo vamos a, a poder lograr, ¿no? Ahora, en esta parte de, de la de ganar dinero, nosotros podemos ganar dinero de tres maneras, ¿no? La primera de ellas es ahorrando. Eh, tú puedes unirte a la empresa simplemente porque te gusta mucho la filosofía del, de la empresa, ¿no? Que es una empresa sustentable, que, eh, no hace daño a los animales, etcétera. Todo lo que te acabo de platicar, tú puedes comprar cuando gustes, lo que gustes, con el 30% descuento, ¿no? Puedes también mover el producto, ¿no? Si tú, eh, te gustan las ventas y quieres, eh, desplazar producto, adelante. De igual manera puedes ganarte un 30 a un 40%, eh, si mueves lo que es la línea de, de Novage, puedes estar generando hasta un 40% de, de comisión de una manera inmediata, pero definitivamente que la mejor parte es la recomendación, ¿no? Porque aquí, eh, pues obviamente, eh, la, la, la manera de ganar no tiene, no tiene límite. Tú puedes recomendar con una persona, pero si ellos a su misma vez también empiezan a recomendar con otros, pues eso a ti también te, te va a beneficiar, ¿no? Puesto que vas a, a, vaya tu equipo va a ser muchísimo más grande y tiene la capacidad de crecer de una manera infinita, ¿no? Y este, este escalera del éxito yo creo que es el, el mejor producto de, de Oriflame, ¿no? Si tú estás aquí, eh, con la intención de generar un negocio, no sé, levante la mano, el que sí le quiere, está aquí para, para generar ingresos, eh, yo recuerdo que cuando estaba trabajando, estuve trabajando por, por más de diez años, pues siempre todos tenías aquí, mira, aquí está, ve, que, pues, tísima, ¿no? Para generar ingresos, ¿no? Pues tenía, eh, la limitante, ¿no? La ahorita también, excelente, de, de que eres contratado para un puesto, no específicamente, ¿no? De lo que vas a estar desempeñando, y algunos, pues, tienen la oportunidad de seguir avanzando en la escalera corporativa, ¿no? Ya sea que en el trayecto de tu, de tu vida laboral puedas tener algún ascenso, o sea, que vayas, tal vez te suban, entras trabajando, no sé, ¿no? Eh, te puedan subir después tal vez a un supervisor, a un gerente, etcétera, pero no todo el mundo tiene, tiene esa oportunidad, a lo mejor estás capacitado, muchas veces se ven situaciones de que tú podrás estar mucho más preparado que otros, pero si no tienes las palancas para que te suban de nivel, pues, ni, ni se te ocurra, ¿no? Que vas a, a poder aspirar al, al siguiente nivel, entonces se tienen que dar muchas, muchas variables, ¿no? Yo en lo personal, jamás en la vida hubiera podido llegar a ser un gerente, eh, a tener la libertad de la cual estoy gozando el, el día de hoy, ¿no? Si hubiera seguido trabajando, estaría en el mismo puesto, más estresada, con más cana de las que tengo ya el día de hoy, ¿no? Este, y, y vaya, sin tener la oportunidad de, de disfrutar, ¿no? El, como tengo el día de hoy, ¿no? De poder ir con mis hijas, llevarlas, traerlas, etcétera. Entonces, aquí tú tienes la posibilidad de, de llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Oriflame no te pone límite, no dice, ay, nada más puede ser veintiuno, nada más puede llegar a tal, a tal nivel, es simplemente lo que tú quieras, ¿no? Cualquier sueño que tú tengas el día de hoy es alcanzable a través de esta escalera del éxito, pero aquí te la platico un poquito más, más despacio para que veas cómo podemos ir subiendo de, de, de nivel, ¿no? Entonces, de entrada, eh, Oriflame lo que tiene es una, una tablita de puntos, ¿no? Que dependiendo de, de, de cuánto se vaya acumulando en, en tu equipo, vaya, eh, durante una campaña es el nivel que, que tú terminas esa campaña, es el porcentaje que se te paga, y cada campaña, pues, tenemos la oportunidad de ir subiendo de, de nivel, ¿no? Tú, tú decides qué tan rápido, tú decides cuánto tiempo le vas a estar dedicando, con quién vas a formar tu equipo, etcétera. Digamos que tú empiezas en esta campaña y empiezas con todo, porque dices, ¿sabes qué? Yo me quiero ganar mi hoy exprés, que ahorita te voy a enseñar a superarlo, si todavía no te has enterado, ¿no? Pero a tu, a su misma vez, también tenemos, ellos también se quieren ganar sus, sus incentivos monetarios, y dicen, nos vamos a Playa Bonita, y nos ganamos los premios, y, y órale, ¿no? Entonces tú invitas a tres, pero cada uno de ellos invita también a, al menos a tres, lo cual te coloca a ti en un nueve por ciento, digamos, hagamos un, un ejemplo plano, ¿no? De que cada uno de ellos realizó sus cien puntos, entonces estamos hablando que son trece, nueve, doce, trece, son mil trescientos puntos, te coloca a ti en un nueve por ciento, aproximadamente en un promedio de, un incentivo monetario de novecientos a mil pesos, cuando ya los bonos son mayores de cuatrocientos pesos, ya Oriflame no los paga directamente en el banco, cuando son menores de cuatrocientos pesos, se quedan como, como crédito para nuestro siguiente pedido, ¿no? Entonces, entre más rápido te animes a, a tener una, una estructura así más o menos de este tipo, pues vas a empezar también a recibir esas comisiones en el banco, muy independientemente de tu ahorro que ya tienes del treinta por ciento, esto es lo que te va a empezar a ti a pagar por tu equipo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo hago yo para llegar a ese máximo nivel que te mencioné del del veintiún por ciento? Es en equipo, ¿no? Primero tuviste tres personitas que empezaron por invitar, digamos que ahora tú ya tienes a seis personas directas en tu equipo, pero que a su misma vez también han empezado a desarrollar, ¿no? Ellos también empezaron a invitar, tienes a, a primeramente a, a una personita que está al seis por ciento con setecientos puntos, eh, tienes a otra, pero también al seis por ciento, tienes a un par que están ya al quince por ciento, ¿qué quiere decir? Que, eh, y tienen invitados directos, pero que a su misma vez también han empezado a invitar, eh, hablando en en nuestro mundo, ¿no? Ya empiezas a tener hijos y nietos y y ahí se te va haciendo la la red, todo lo que se empieza a formar de ti para abajo es algo que te cuenta también a ti para ir subiendo de nivel. Obviamente es una empresa, eh, justa que paga de abajo para arriba, primero les paga las comisiones a a todos los que van abajo, les paga al quince, le paga al seis, le paga a todo mundo, y al restante te lo, te lo quedas tú. Entonces, de esta manera, eh, tu red puede, puede ir creciendo de, de una manera limitada, ¿no? Tú podrás invitar a uno, pero tú nunca sabes si esa persona va a poder traer a tres, a cinco, a diez, o a cien invitados, o a muchísimo más, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo tú puedes lograr un veintiún por ciento, ¿no? Superando los los siete mil quinientos puntos en equipo, tú simplemente hiciste tu cambio de marca, eh, te estás consumiendo tus cien puntos, y eso te da derecho a cobrar la comisión, y empezar a calificar también para lo que son los bonos en dólares, ¿no? Entonces, imagínate, haces tu trabajo, ya la empresa te da una comisión cada tres semanas, pero adicionalmente te premia con este, con estos bonos en dólares, estos incentivos. Cuando tú te mantienes, eh, al menos ocho campañas en ese nivel, la empresa te premia a ti con un bono de, de mil dólares, ¿no? Así como tal, ni te pregunta, simplemente lo cumples, y ahí te va tu, tu bono, ¿no? Esa parte está padrísima, pero como puedes ver, no vamos ni a la mitad, ¿no? De la, de la escalera, hay muchísimo más por, por avanzar, y la única manera de hacerlo es ayudando, ¿sí? Así tú empiezas a ayudar a otras personas a que también se ganen, eh, ese bono de mil dólares, a que ellos ahora tengan ese beneficio de, de generar diez mil pesos o más, entonces la empresa a ti te recompensa. Si tú ayudas a, a dos personitas, ¿no? Entonces lo que, lo que sucede es que tú te conviertes en director oro, ellos se ganan su bono de mil dólares, tú te ganas tu bono de dos mil, y ahora en vez de estar tú generando diez mil pesos cada tres semanas, ya estás generando veinte mil pesos cada tres semanas, ¿sale? Ayudas a tres personas, te conviertes en director oro senior, te cobras tu bono de tres mil dólares, ellos cobran su bono de mil, y ya tu bono de cada tres semanas asciende a veintiocho mil, treinta mil pesos cada tres semanas, ¿no? Te ganas tu, eh, ayudas a cuatro personas, te ganas tu bono de cuatro mil, arriba de cuarenta mil pesos cada tres semanas, y estamos hablando de cuando llegas aquí al área doradita, eh, que probablemente la vas a escuchar mucho, que ese, es el título diamante, ¿no? Donde tú ya has ayudado al menos a seis personas de tu equipo a que tengan esta, este, este bono, ¿no? De de mil dólares, estén generando sus diez mil pues cada tres semanas o más, ¿no? Y tú te ganas, estás generando arriba de sesenta mil pesos cada tres semanas, ¿no? Hay mucho más, por supuesto, ¿no? Pero aquí hablamos que es un nivel de vida donde te permite, eh, ahora sí que tener el estilo de vida que tú sueñas, ¿no? Muy pocas personas, un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? En México puede ascender a este tipo de, de salario, ¿no? Tal vez un largo nivel gerencial, ¿y a cambio de qué, no? A cambio de estar todo el día en tu trabajo, de sacrificar los tiempos con, con, con tu familia, con tus hijos, entonces que tú tengas la oportunidad, ¿no? De, de hacerlo desde, desde casa, ¿no? Sin descuidar a tus hijos, en tus, eh, en los tiempos que tú así lo decidas, pues la verdad es que no tiene precio, ¿no? Esto es alcanzable para todo mundo, la empresa no te exige, eh, vaya un currículum, ¿no? Tener cierta experiencia para poder llegar a este lugar, es si tú quieres, lo puedes, lo puedes lograr, entonces, de ahí, la verdad que el crecimiento sigue, te ganas tu bono de ocho mil dólares por ayudar a ocho, bono de diez mil por ayudar a diez, bono de, de veinticuatro mil por ayudar a doce, y, y de ahí nos vamos, entonces, el crecimiento no tiene límite, ¿no? Mientras que en un trabajo tradicional, las, las jubilaciones están limitadas, ¿no? Donde ahí sabemos que te van a jubilar con el máximo, el treinta, cuarenta por ciento de lo que estabas ganando, aquí tú tienes la oportunidad de, de, de poder generar una, una jubilación, un segunda, una segunda fuente de ingresos, e incluso, pues, un negocio que vas a poder heredar, ¿no? Desafortunadamente, ya nos ha tocado hacer este tipo de trámites, eh, y ahora, y el día de hoy, vaya, los hijos siguen disfrutando, ¿no? De lo que en algún punto su, sus papás o su mamá estuvieron realizando, ¿no? Entonces, yo, mi pregunta para ti es, ¿qué pudieras hacer tú si, si pudieras generar un ingreso arriba de centa mil pesos cada tres semanas, no? Si tú tuvieras la certeza de que aquí a dos años, cuatro años, tú vas a estar recibiendo este ingreso, ¿cuál, cuál, cómo, cómo crees que pudiera beneficiar tu estilo de vida? ¿Crees que cambiaría, te ayudaría, que pudieras hacer? Aquí vamos a ponernos creativos, ¿no? Este, dice ver aquí ella pudiera ayudar a, a muchas personas, eh, pero si, si empezamos por nosotros mismos, yo creo que, que, que vaya, le puedes cambiar la vida radicalmente a, a tu familia, ¿no? A tus cercanos con este tipo de ingresos o, o más, así que, eh, velo, 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 velo planteando, ¿no? Porque indudablemente esto también, esta oportunidad, esta posibilidad también está para ti, así es, así es, dice ver iniciando aquí por nosotros, a ver que, ¿quién más, quién más, qué pudieran hacer aquí? Por ahorita los leo acá en el, en el Facebook, ¿no? Pero así sean diez mil pesos, veinte mil, pagar universidades, ay, ya sé que están carísimas, ¿qué no haría? Dime una cosa, Narce, dime una cosa, emocionate, emocionate, haciendo, haciendo una cosa, ¿no? Definitivamente, te, te pone, te pone, te pone a, a soñar, ¿no? Me cambiaba de casa, dice, dice Narce, excelente, empezando, empezando por esa, por esa parte, ¿no? Pues bueno, pues si mil dólares se les hacía un poco, pues estamos regalando, porque Oriflame está de que estoy, estoy de que hay, hay para todo, ¿no? Hay mucho más, estamos tirando la casa de, por la ventana, porque estamos de, este, de cincuenta y cinco aniversario, y esos bonos que yo te acabo de platicar, los está pagando al ciento cincuenta por ciento, entonces, no van a ser mil, van a ser mil quinientos, no van a ser dos mil, van a ser tres mil, no van a ser cuatro mil, van a ser seis mil, así que, si, si tú estás decidida a, a cambiar tu casa, a cambiar tu carro, este, a, y a mandar a tus hijos a las mejores universidades, nomás no cambies de marido, por favor, nada más, cambia mejor a tu, tu estilo de vida, este es el año, este es el año, porque Oriflame, como te digo, está tirando la casa por la ventana, así que, apresúrate, toma, toma esta oportunidad hoy, ¿no? Y créeme que, eh, todo lo que hagas va a ser recompensado al ciento cincuenta por ciento, ¿no? Y bueno, si tú estás empezando, tenemos muchas, eh, estrategias para ti, no creas que Oriflame, eh, te deja solo, ¿no? En lo absoluto, tenemos un programa de bienvenida para que te empieces a enamorar de todo lo que son nuestros productos, si tú inicias tu, tu, tus, tus pedidos, ¿no? A tu primer pedido con al menos setenta y cinco puntos que significan mil cincuenta pesos de precio socio, tendrás la oportunidad de elegir entre este set Butanical y este set, eh, de, de Milk and Honey, ¿no? De, de leche y miel, eh, absolutamente gratis, ¿no? Con tu, con tu set de bienvenida, con tu inscripción, más bien dicho, podrás elegir, elegir uno de estos dos sets y adicionalmente en tu segundo, tercer y cuarto pedido, podrás elegir uno de estos, de estos, eh, sets, ¿no? Por solamente ciento cuarenta nueve pesos, son, están valorizados arriba entre mil, mil doscientos pesos cada uno de ellos, tú, ya me estás pagando un diez, un quince por ciento del valor de, de, de estos productos, porque queremos que te enamores, ¿no? De lo que es la marca, que lo consumas, que empieces a tener una experiencia, porque todo esto te va, esto te va a ayudar a ti, ¿no? A que tengas algo, un testimonio para que tú puedas compartir, ¿no? Entonces, esto es simplemente una opción que la empresa te da, no es una obligación, si tú quieres empezar con menos, eh, punto, simplemente aprobar la marca, adelante, ¿no? Pero es una manera muy noble, ¿no? De que tú puedas empezar a probar el producto y adicionalmente en esta campaña tenemos algo adicional, ¿no? La empresa también nos está dando esta olla express de la línea de Masterchef, ¿no? Cuando tú invitas a dos personas a que hagan ese cambio de marca, tú te vas a estar ganando también esta olla express, que definitivamente nos va a ayudar muchísimo en casa, ¿no? Nosotros que somos mamás, que vivimos a la carrera, ¿no? Pues esta olla express nos va, ya estuvimos ahí, eh, dando ahí varias ideas, ¿no? De que podemos, que podemos cocinar aquí súper rápido, pero pues nos va a sacar definitivamente que de muchos apuros. Entonces, ya sabes, tu pedido y al menos dos personas, ¿no? Que realicen su pedido de setenta y cinco puntos y tú te vas a estar ganando esta olla express, así que todos, todos tenemos la oportunidad de ganarla y adicionalmente tenemos lo que son nuestros programas de lealtad, ¿no? ¿Qué significa de lealtad? Pues si tú realizas tus setenta y tus cien puntos, más bien dicho, en esta campaña seis, siete, perdón, y y tus cien puntos en la campaña ocho, te vas a poder estar llevando esta hermosa mochila Lugano, ¿no? A solamente noventa y nueve pesos, eh, que están valorizadas en arriba de de ochocientos o mil pesos, y bueno, pues súper práctica para llevar ya sea todos tu tu computadora, ya sé que si vayas al centro de servicios, o ya sea de aquí en casa, ya se están peleando a ver quién va a tener la mochila, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero necesito mínimo dos, porque si no aquí va a ser, va a ser un caos, ¿no? Todo mundo la, la va a creer, pero entonces este tipo de promociones es lo que nos, nos, nos mantiene, ¿no? Si Ori Flame siempre nos está dando ese extra, ¿no? Entonces hacer el cambio de marca, invitar a otros que hagan el cambio de marca, donde tu tienda tradicional no te ven, no te premia de esta manera, pues es muy fácil, ¿no? Y sabes que cámbiate de marca, tienes un programa de bienvenida, tienes un programa de lealtad, tienes descuentos, eh, tienes promociones como ahorita tenemos el outlet, tienes y invitas, entonces pues la verdad que no tenemos absolutamente nada, nada que perder, ¿no? Pero bueno, aquí, alguien de aquí le gusta viajar, estoy viendo acá por acá el Facebook, alguien por acá le gusta, le gusta viajar, eh, porque pues necesitamos ya sí o sí ir sacando el pasaporte, ¿no? Aquí Laura dice que sí, por supuesto, este Marisol, excelente, a todos nos gusta viajar, Narse, bueno, eh, te cuento que nunca había tenido la oportunidad de, de, de viajar tanto como ahora como lo he hecho con Ori Flame en estos, en estos trece años hemos tenido la oportunidad de, de visitar más de catorce destinos, aquí te muestro algunas fotografías, ¿no? De lo que, de los viajes, ¿no? Que hemos podido asistir en mi primer viaje por acá en, en Cancún, mira, si te fijas, no se ve muy bien por ahí, pero ahora estoy embarazada de, 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 de María, ¿no? Aquí tenemos unas fotos de, en Panamá, precisamente este año tenemos el viaje a Panamá, tenemos, estuvimos en, en el viaje a, a Punta Cana, estas son unas fotos de, de, del viaje a, al del cincuenta aniversario en el, por el Mediterráneo, estuvimos en un crucero, estuvimos en, 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 en Roma, estuvimos en Efesos, es bueno, fue un viaje definitivamente increíble, y cuando también lo empiezas a, a, a disfrutar con, con tu equipo, ¿no? Ya, ya no, ya no es nada más tú la que estás viajando, sino que viajas con más personas de equipo, la verdad que eso, eso no tiene, no tiene precio, ¿no? Así que te invito a que tú también te des la oportunidad de, de poder disfrutar de, de, de todo lo que Oriflame tiene para ti. En, en esta ocasión, por ejemplo, tuvimos la, la oportunidad, Cervando tuvo la oportunidad de ir con una de mis niñas a, 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 a Tokio, no sé, ¿cuándo a Tokio? O sea, Tokio nada más en el National Geographic, ¿no? En, en los canales de televisión lo iba yo a conocer, bueno, ni lo conocí, pero lo vi por a través de ellos, ¿no? Este, Esther, que tuvo la oportunidad también de llevar a, a, a mi sobrina, entonces, que tenga la oportunidad de brindarle estas, estas experiencias a, a, a tus hijos, o sea, no tiene precio, o sea, no tiene precio, nada más de ver sus, sus caritas de, de emoción, yo era la, la, la más emocionada, después yo tuve la oportunidad de ir al, al viaje a Sydney, Australia, ¿no? También que tú dices, ¿en qué vida iba yo a poder conocer Sydney, Australia? Bueno, pues que tengas la oportunidad de, de llevar a parte una de tus niñas, cosas que jamás se les van a olvidar, ¿no? O sea, eh, las marca por, por completo, bueno, ese tipo de experiencias te lo brinda Oriflame, o sea, neta que no tiene, no tiene, no tiene, no estábamos también en Miami, estábamos en Nueva York, y bueno, pues obviamente estos viajes se vieron un poquito afectados con la pandemia, tuvimos la oportunidad de estar en España, de estar en Praga, este, ya estamos más que listos para reanudar los viajes, ya nos, nos super urge, acabamos de, de estar en Mazatlán, la verdad que lo disfrutamos, eh, como enanos, la verdad que teníamos tanto tiempo de, de no salir, que lo, que lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Pero pues queremos que ya, ya está reanudando próximamente estos viajes, tenemos próximamente lo que es la conferencia a Dubái, ¿no? El próximo, el próximo viaje oro que ya está próximamente a cerrar su, la, lo que es la, la calificación, también tenemos lo que es el, el viaje diamante, ¿no? A Los Ángeles y San Francisco, pero hay un viaje al cual te quiero invitar, ¿no? Y quiero que, que todos nos veamos ahí, que hagamos la pinky promise, ¿no? De todos, todos estar ahí, y ese es. Bye. ¡Suscríbete! 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 ya estoy que me muero somos muchos los que ya estamos ya dimos ese primer paso para Playa Bonita la verdad que es una oportunidad que no te puedes perder y los que han tenido aquí la oportunidad de viajar no me van a dejar mentir hace creo que cinco años nos estuvimos también en Panamá estuvimos hospedados en el Hard Rock Hotel por ahí y bueno Oriflame es de los que no te deja que saques la cartera es como que yo le digo es el novio así que quiere quedar bien siempre totalmente siempre te paga todas las cuentas tú no sacas la cartera absolutamente para nada van a ser cuatro días tres noches que vamos a disfrutar al máximo Oriflame se encarga de organizar los mejores tours para ti, el mejor hotel el mejor destino para que tú no te tengas que preocupar absolutamente por nada y las que han viajado por favor pónganlo aquí en los comentarios para que no digan que yo la exagero pero es una realidad entonces a la fecha al día ahorita el día de hoy somos casi yo creo que no sé qué será este yo creo que entre las dos vamos más de ochocientos subidos al viaje por ahí sabemos que podemos romperla mucho más porque atención todos por favor atención todos aquellas personitas que hicieron su primer pedido en campaña seis pero que todavía obviamente no sabían mucho de qué onda con Oriflame y cómo puedo ganar el viaje tal vez ahorita ya te llegó tu primer cajita y dices yo también me quiero ir al viaje hay una oportunidad para ti ¿qué tienes que hacer? gánate la olla express si tú entraste en campaña seis levanten la mano los que llevan un pedido hecho en campaña seis por favor ustedes tienen la oportunidad de ganarse la olla express y automáticamente se van a subir al viaje o sea esto no lo habíamos visto anteriormente en Oriflame es el que se subió se subió y el que no se fregó literalmente y ojo también ¿quiénes son nuevos aquí que apenas van a empezar? por favor levanten la mano ¿quién apenas va a empezar? apenas está aquí invitado por primera vez y va a ser su primer pedido pues estás mira aquí tenemos a Bárbar dice ella va a empezar apenas excelente ¿qué tienes que hacer? gánate la olla o sea la clave es gánate la olla express haz tu primer pedido haz tu cambio de marca invita a dos personas y automáticamente te vas a estar subiendo al viaje ¿no? entonces vamos a estar trabajando hasta campaña 15 cada aquí a campaña 15 tenemos una meta por cumplir tenemos un reclutado de aquí hasta campaña 9 y después te vamos a ir indicando los pasos a seguir pero la verdad es que son unas bases muy muy sencillas que no habíamos visto antes y así como cada campaña ahorita como lo estás viendo cada campaña va a ir apoyada de una de una estrategia comercial para que tú también puedas ahora sí que ir invitando a otros y que este camino te sea muchísimo más fácil ¿no? y esto se los dejo nada más para los 21 para que a todo mundo se le antoje ser 21% ¿no? este aquellos 21 que ayuden a su equipo a subirse a ganarse esa 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 olla express van a tener la oportunidad de ganarse un iPhone 12 entonces ¿te conviene o no te conviene ser 21% por favor? porque ya ya me vi estrenando celular ya es más me urgen dos celulares para empezar porque necesito hacer dos en vivo y siempre ando ahí peleándome préstame tu celular para hacer otro en vivo y ahí ando ahí este este que si te lo presto y que no te lo presto ya ese problema ya me lo va a solucionar Oriflame y a ti también te lo puedes solucionar entonces ¿qué hay que hacer? ayuda a tu equipo sí esa es la parte más linda de Oriflame que ayudando tú también te ayuda así que los mejores ranqueados te van a llevar un celular iPhone 12 así que ayudar definitivamente así que ¿qué tenemos que hacer? ¿qué sigue para ti? que estás por primera vez escuchando esta oportunidad únete al equipo no perdemos absolutamente nada créeme que te estás haciendo un favor a ti a tu bolsillo al medio ambiente hacer este cambio de marca conoce más acerca de estos productos e invita a otros a que también escuchen esta charla a que empiecen su cambio de marca mañana aquí vamos a tener a Marlene y a su esposo a las 7 de la noche no a 7 6 horas de Chihuahua no explicándonos también cómo ellos hicieron ese cambio de marca y el día de hoy pues se ha convertido en la fuente principal de ingresos para su familia así que mañana miércoles nos vemos por aquí conectados para que empieces desde ya a invitar a que escuchen esta grandiosa oportunidad y pues a mí de mi parte solamente me queda agradecerles a todos que se conectaron ahorita espero que que te haya quedado un poquito más clara la información si tienes alguna duda por favor contacta a la personita que te invitó a escuchar esta oportunidad para que puedas completar tu número de socio tu membresía y puedas empezar a tener acceso a todo lo que a todo lo que te platiqué el día de hoy así que muchísimas gracias Facebook por haberse conectado un saludo